Hola co-creadores, si son fanáticos de Harry Potter y los juguetes de Funko Pop como yo, este proyecto les va a gustar. Se trata de un organizador de Funkos donde pueden mostrar toda su colección. Es muy fácil y queda super lindo. Para hacerlo necesitarán cartón, pinturas, foami, cartulina o decorativos, pegamento, regla, cúter y tijeras. Haz tu diseño en un papel para considerar las medidas que requieres. Puedes buscar una caja delgada, pero el tamaño de alto y ancho dependerá del espacio disponible que tengas. Traza la cuadrícula con los espacios que necesitas. Considera que algunos Funkos son más anchos o más largos que otros, así que mídelos bien antes de cortar. Ya hice las divisiones de 1,5 cm de ancho y luego corté una parte con la tijera y otra con el cúter. Si el cartón es más fino, será más fácil y rápido de cortar. Luego de que hayas recortado todos los espacios, es momento de colocar las divisiones. Puedes pegarlas con cinta adhesiva o con pegamento. Y luego es muy importante reforzar con papel para que quede todo bien firme. Como Dobby tiene las orejas muy grandes, le hice un espacio en la parte de arriba. Por supuesto, esto también tiene que reforzarse con papel. Y al final cubrir también todos los bordes. Luego de que esté toda la estructura lista, es momento de pintar. Yo elegí un gris oscuro y lo mezclé con un poco de negro. Mientras se seca, vamos a hacer las paredes con los colores de las cuatro casas de Hogwarts. Yo usé Foami, pero también pueden utilizar cartulinas y agregarles detalles con un marcador. No debe faltar el logo de cada casa, el cual pueden dibujar ustedes mismos o imprimir en casa. Voy a pegar las cuatro casas en la parte superior del castillo. Y en la parte de abajo usaré cartulina de colores diferentes. Para terminar los últimos detalles, le coloqué en el frente una franja para que parezca un castillo. Y por supuesto, cubrí las divisiones también con Foami para darle un aspecto más prolijo. Y el toque final es el logo de Hogwarts. La verdad, este proyecto fue muy fácil y me gustó muchísimo hacerlo. El resultado final es muy lindo y les va a servir para organizar todos sus fungos. Pueden hacerlo del motivo que quieran, cambiando los detalles de las paredes. Denle manita arriba si les gustó este video y déjenme en los comentarios de cuál otro motivo lo harían. Nos vemos en un próximo video y recuerden que pequeñas acciones generan grandes cambios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.